Luego de que durante la pasada semana se dieran a conocer y se retomaran casos de acoso en el municipio, la cuenta de Facebook MeTooKGM desaparece. Se dijo que se trata de una medida momentánea. El fin de semana realizaron una publicación con el siguiente mensaje. Daremos de baja temporal a la página por protección a nosotras. Nos han amenazado. En este espacio, tanto de manera pública como anónima, las usuarias narraron sus casos de acoso. Historias ocurridas en lugares públicos como es el transporte. Incluso de lo que les sucedió siendo solo unas niñas. Además, se señalan a comerciantes y hasta maestros que acosan a mujeres. Recientemente se tocó el caso de dos estudiantes de Itzon. Uno de ellos haciendo apología a los feminicidios, hablando de matar mujeres y hasta del calibre de las balas que usarían. Esto supuestamente como broma. En esta página también se retomó el caso de otro estudiante. Este, integrante de la tuna de Itzon, supuestamente implicado en la difusión de imágenes íntimas de estudiantes y hasta de menores de edad. Días después de que esto ocurriera, surgió la supuesta amenaza, por la cual actualmente el sitio se encuentra cerrado. Clara Aragón, Meganoticias.